Bien, en el momento en el que se le hace formal la entrega a la Escuela Gustavo ha castañado una cantidad de sillas, un mobiliario que está entregando la Corporación Municipal. Nos encontramos en este momento con el señor alcalde, don Ectoni Maldonado. ¿Nos puede hablar, don Ectoni, para todo el pueblo de Tablabeja? Bueno, gracias a eso. Bueno, la verdad es que estamos haciendo entregas. Quizás no es una gran cantidad, pero por lo menos resuelve algunos casos que los niños están en el suelo, los niños... Las sillas, pues, no están muy bien. Entonces, esto lo hacemos con mucho cariño, estos son los impuestos que da el pueblo y el apoyo también que da el gobierno central, ¿verdad? Esperamos que nos cumpla para nosotros poder cumplir y apoyar ese compromiso que nosotros tenemos con el pueblo y máximo en los dos sectores, la educación y la salud. ¿Cuántas sillas son? Bueno, ahorita mandamos a hacer 500 sillas, por lo menos para medio remendar en todas las escuelas porque la necesidad del gobierno en todo el municipio es bastante, ¿verdad? Sí, yo creo que por lo que hemos visto y por lo que la corporación está desarrollando, los fondos están manejando con transparencia y mucha responsabilidad y sobre todo en beneficio del pueblo que tanto necesita. Queremos felicitar al señor alcalde y al equipo de gobierno municipal por la labor que realizan y ojalá que sigan así, ¿verdad? En medio de todas las adversidades que él le puede presentar con los fondos, que sigan luchando y que el pueblo nos va a seguir apoyando. Ah, pues dándole gracias al señor por todo esto y gracias al señor alcalde también. A este patronato de Alejandro le rendimos las gracias al señor Ectonio Maldonado como alcalde municipal, por la donación que está dando la escuela en Brable B. Melazo. No completo, pero por lo menos se allanan un poquito los problemas que tenemos en la escuela. A llamado del señor alcalde municipal, don Ectonio Maldonado, nos hicimos presentes para recibir la cantidad de 30 sillas. Que estas nos servirán para que los niños de los grados inferiores puedan recibir una mejor educación y que puedan estar bien sentados y de esa manera podamos contribuir a que la calidad de la educación vaya mejorando. Y observamos ya los vehículos que están cargados. ¿Para dónde llevan estas sillas, profesor? Para Palmechal Fatima. ¿Qué significa para ustedes este donativo? Entonces es algo muy importante y le agradecemos al alcalde el apoyo. Porque pensar en la educación es muy interesante porque salud y educación son... Son los pilares del pueblo. Y que de repente no se debe de olvidar, pues. Así mismo. En Tabula B, soy Gerson Zavala para este espacio informativo.